Deja que los colores y sabores de México te conquisten en la primera Expo México Alimentaria 2016 Food Show. Catas de vino, tequila y mezcal. Clases con los mejores chefs. Exposición ganadera y experiencias multisensoriales. Del 8 al 10 de diciembre. Centro Banamex. Regístrate en mexicoalimentaria.mx para obtener tu acceso gratuito. Te invita a la Secretaría de Agricultura. Gracias por ver el video.